y pues regresamos con este tema tan interesante que que pasa por ejemplo cuando sales con alguien que ya tiene hijos o tú también si ya tienes hijos yo así confesando hace muchos años era muy joven dejé de salir con alguien dejé de salir con alguien porque tenía una hija que además me quería que yo fuera como su mamá y yo pues tal vez la inmadurez y eso me salía la relación dije pues estarás muy lindo y nos llevamos muy padre pero no estoy como para eso en este momento yo creo que se va a ser otro tema van a salir muchos temas pero aparte de los temas estoy súper contenta porque carmen es ahí donde la ven tan linda que pinta que genera que ahora es mamá que es nuestra madrina también nos trajo regalos entonces qué regalos nos trajo los libros mira este libro que yo tuve la oportunidad de antes de que empecé el programa estar platicando con ella y como terapeuta de arte es toda una terapia es toda una terapia o sea desde el momento donde está el problema y los diferentes procesos o sea la catarsis y ya como lo resuelve o sea cualquier persona que lo pueda leer que lo pueda este ir inclusive independientemente de lo que ella escribe ahí viendo las imágenes va a poder conectar con cosas por ejemplo no nada más a raíz de no tener un hijo alguien que a lo mejor cambió su situación laboral puede identificarse muchísimo con los diferentes pasos que ella fue viviendo es desde el problema hasta la solución es un libro muy terapéutico 100% recomendable ella aparte como es muy generosa pues nos trajo aquí 10 de regalo entonces este pues los vamos a estar todos ya se fueron con nuestro ya tenemos a dos personas que ya se entonces qué sería lo que necesitaríamos este para que los ganarán ustedes tienen aquí un correo una escriba si lo podemos hacer aquí al programa que es que al programa al programa en la página que tenemos nueva de bueno a los primeros a los siguientes ocho porque ya nada más hay dos así que si bien es ocho que escriban si no sé si les queda la dirección o algo para que te parece que puedan escribir algo como que para ellos que es la maternidad en todas sus recetas me encantaría por favor amigas y amigos mira amigo si tú estás pasando en un proceso así con tu pareja regalas no sabes lo que de verdad la bendición que va a ser para ambos poder tener este espacio este bálsamo para el alma en este momento tan importante que están pasando amigas a ti te interesa por favor también ambos pueden mandar lo que para ustedes es este momento de tomar la decisión de la maternidad en cualquiera de sus aspectos si hablamos de la maternidad de vientre puede ser la maternidad del corazón en la adopción puede ser la maternidad del alma con nuevos proyectos entonces este en todas esas en esas facetas por favor nos lo pueden compartir para nosotros va a ser muy importante y muy enriquecedor y muy enriquecedor de estar compartiendo historias no historias reales historias de vida una cosa es el tema y otra que ustedes con su testimonio o sea nos nos den a los demás como esa parte de mira somos muchos los que estamos pasando por esto entonces qué rico el poder saber que somos hasta como un grupito que nos estamos ayudando yo trabajo y he apoyado por muchos años la asociación mexicana infertilidad que se llama amy y entonces este igual si puedo darles el correo porque hay un foro donde chicas escriben y se apoyan es www.ami-ac.com hay un foro ahí donde chicas también pueden escribir que encuentran ese apoyo puedes repetir nada más el de todas maneras va a pasar pero si lo puedes repetir claro que sí a ver apunten www.ami-ac.com y bueno este en el libro yo tardé 18 años en tener a mi hija o sea de que me casé los primeros 10 años una negación no sabía que yo que era negación después lo supe pero si no tengo no ha sido porque no ha sido por el rato va a ser pero hoy en día si tú después de un año no has quedado embarazadas sin estarte cuidando tienes que un especialista no punto uno esos 18 años los pasé muy mal muy mal y este este libro es un atajo de lo que yo viví para un atajo para ti porque es normal que sientas enojo es normal que sientas celo es normal que todos esos sentimientos es normal no y este entonces la intención es un atajo y cómo aprender a cambiar tu actitud claro entonces pero en tu actitud de cualquier cosa que estás haciendo no de hecho yo lo recomiendo mucho porque es justamente el paso a paso como carmen dice es un atajo pero no tan tan atajo porque si hay que chambearle no y viene como con cada muy con cada dibujito cada paso que ella fue teniendo que si tú lo sigues te va a funcionar de hecho que independientemente de la agenda que tengas carmen el próximo 23 no nos gustaría que nos acompañarás carmen que lleve sus libros amiga amigos están interesados en conocer a carmen para platicar con ella para tener alguna sesión este en donde ustedes puedan comentarle todo esto que están viviendo ahora en pareja con respecto a la decisión inclusive a la decisión de no tener hijos porque súper respetable tu decisión pero de repente la sociedad presiona mucho entonces por favor estos libros van a estar en el próximo 23 de noviembre en la universidad intercontinental en el evento la bueno son las 10 maneras las 10 sencillas pero poderosas acciones para vivir tu vida extraordinaria que es el poder de tu actitud entonces ahí la vas a poder ver qué bueno nos va a dar muchísimo gusto sí claro como madrina bueno yo para todo aparte de parte del padrino y la madrina porque son dos dos tornados un beso traemos otro el otro bueno pues tuvimos el gusto de estar aquí con ustedes para nosotros un placer alineando el programa estuvo aquí y estamos dando cursos de hipnosis él está en inglaterra ya regresó anoche y bueno este libro es de andy tomlinson que es sobre regresiones y posteriormente el de the regression academy a quien él representa vino a dar este curso se van a dar más cursos en febrero durante todo el año y entonces este libro se lo recomiendo mucho para todas las personas que les encanta eso de los de las regresiones los cuales yo doy terapia aquí en méxico y es fascinante es un tema que también se puede dejar para otro día en cuanto a regresiones en cuanto también en problemas de la realidad claro sentimientos de culpa que se trabajan tanto en esta vida como en el pasado en fin o sea es un tema que bueno fascinante que padre y bueno tenemos nuestra página en facebook que se llama nueva mujer coaching femenino nos va a dar mucho gusto que nos encontremos ahí ahí vamos a subir más de la información que tiene carmen vamos a subir también este pues todos los podcast que tenemos claro vamos a estar dando información también de los eventos que vamos a tener vamos a tener otros próximamente y la verdad es que para nosotros es un privilegio tocar estos temas porque si bien cuando hablamos de la rueda de la vida hablamos de los hijos a mí me ha tocado y seguramente también a ti marta que cuando están en la rueda de la vida cuando trabajo con mujeres en la parte de hijos se detienen y esta les hace un conflicto muy grande entonces primero que nada es retomar tu posibilidad de ser mujer desde todos tus talentos desde todo lo que sí sabes hacer de todo lo que sí eres qué tal que de repente amiga no sé te invito a que hagas a lo mejor empieces a pintar como empezaste tú carmen no pues yo mis primeros cuadros lo voy a hacer no tiene ni sombra sí están las chuecas pero la inmersión está ahí eso lo que transmites la emoción está ahí pero yo ni sabía o sea yo los pintaba los escondía dios qué cosa tan horrible no pero la emoción estaba en todas y están hermosos esta por ejemplo yo quería saber el futuro que decidieron tomar aquí en esta son nueve escalones nueve meses de embarazo yo perdí cinco yo decía son nueve escalones por favor avanza entra en mi vida no te vayas entonces así cada cuadro tiene así su es súper terapéutico que así es que ese todavía es otro tema y veo que toca tu corazón y por eso te agradezco mucho en algún momento no hay casualidades tuve cinco pérdidas también luego iba a adoptar un niño que se murió entonces este pero todas estas cosas o sea en el momento dices por qué por qué sientes un dolor y te enojas más adelante lo ves y dices híjole gracias a eso me pasó esto gracias a eso me pasó esto y de verdad cuando tuve mi nena que yo mi historia al final yo adopte mi nena me acuerdo que este fuimos en un cuarto en un cuarto a conocerla no y yo siempre me tuvo muchísimo miedo a adoptar no entonces ya me informé ya entonces tal voy vamos entrando al cuarto antes de entrar tengo que ir al baño porque eran unos medios entonces fuimos entrando al cuarto que luego cuando vi al cuarto era chiquitito pero yo en ese momento lo vi así como enorme no como diez metros y estaba en una estaba con el tule en una canastita nos fuimos acercando pero así no al abrimos la cortinita y sonrío como que diciendo porque el arte te estaba esperando lloramos la abrazamos lloramos lloramos y luego curiosamente como toda la vida era estás embarazada no ya no siempre no no yo tenía años de estar siempre no siempre no es el momento que ya te la dan no la adopte en bifat que es un lugar maravilloso entonces este pues haces todo el proceso y al salir de ahí me acuerdo ya la ayuda tenía pero así eh o sea entonces después ya salimos cerró la puerta de la casa cuando seguimos a la calle y le dije a mi marido entonces vámonos o sea pero corriendo no sé qué me digan que me faltó el papel no sé qué porque estaba tan acostumbrada que en la vida o sea iba a ver un bebé que se murió iba no sé qué de repente ya está a punto ya de tener algo y algo pasaba no y esa sensación de pero de verdad o sea lo digo y me río pero así como muchas gracias no sé qué ya muchas gracias por todo ya tienes tu bebé en tus brazos y no son tantas emociones tan intensas y luego también esas sorpresas lo que después de todos los rollos de infertilidad cuando vas a adopción son otros rollos claro entonces eso no puede ser tú piensas que vas a adoptar y vas a tener tu bebé en dos meses y no son de uno a tres años de espera oye pero qué hermoso lo que comentas con respecto a cuando ya se está logrando algo todos los momentos en que podríamos inclusive nosotros generar el momento de autoboycotearnos este momento en el que ya está sucediendo y no te la crees amiga si alguna vez te has dicho es demasiado bueno para hacer este verdad quita esa frase de tu vida por favor porque como por qué no puede ser demasiado bueno para que sea verdad es tu verdad lo estás trabajando lo estás generando lo estás viviendo y muchas veces sentirte merecedora de sí sentirte merece yo me merezco una pareja si yo me merece que tú te sientes merecedora de y atraer a alguien de quien tú te sientes merecedora de entonces tiene que ver mucho tu trabajo interno claro claro una algo que les recomendamos y nos lo permiten como recomendación a las nuevas parejas prepárense primero como personas prepárense primero como personas porque si bien el ciclo sociales ya te casas inmediatamente a la siguiente reunión que tienes te van a preguntar que para cuando el bebé tómate tu tiempo para prepararte este puede ser es diferente estar listo que estar preparado listo puede ser sabes mira lo puedo hacer ahora mismo pero estás así como preparado pues ahí ya sería cuestión de preparación así es que pues amigas que estupendo programa carlos gracias muchas gracias muchas gracias de verdad nos faltan tres horas días muchas gracias marta gracias a ti les recordamos que el 23 de noviembre tenemos este este maravillo esta maravillosa conferencia y va a ser en la week más adelante les vamos a subir la información en nuestra página de facebook que es nueva mujer coaching femenino pues estamos en contacto con ustedes también recuerden escribir a la página de planeta que es www planeta 20 13 punto tv está este eduardo atendiendo el chat que está en vivo durante todos los programas y también en redes sociales es arroba en bueno en twitter arroba planeta 20 13 y en facebook también planeta 20 13 gracias los esperamos el próximo lunes muchas gracias gracias por existir chau 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 Gracias.